¿Qué tal gente? Los saluda de Ronin y al día de hoy vamos a hablar de cómo la gente está subestimando a Alexander Volkanovski Porque si, la gente se olvida de lo bueno que es Alexander Volkanovski En otros videos o en cualquier video que hago hablando acerca de Alexander Volkanovski me comentan Ya no hables de él, no hay futuro para Alexander Volkanovski porque simplemente Iria Topuria va a acabar con la carrera de Alexander Volkanovski He visto otros videos que me dicen, ¿sabes qué? Iria Topuria es imposible que pierda contra Alexander Volkanovski Y yo, espérate, yo hace unos meses, hace un año, pensaba hacer un video de están subestimando a Iria Topuria vs Alexander Volkanovski Pero no, estoy haciendo una semana antes de la pelea un video de que la gente se está olvidando, están subestimando a Alexander Volkanovski Aunque no parezca creíble, lo que pasa aquí es que muchos piensan que Iria Topuria va a acabar con Alexander Volkanovski Yo pienso que Iria Topuria va a ganar la pelea, mira tú, no digo que no, está bien si piensas eso Un tipo invicto, un tipo con poder, un tipo con una lucha increíble, un tipo que nadie ha podido detenerlo Está bien que pienses eso, que Iria Topuria puede ganar la pelea Pero pensar que no tiene posibilidades, el mejor peso pluma de toda la historia simplemente es brutal Se olvidan de lo bueno, de lo grande que es Alexander Volkanovski Para que ustedes se den cuenta, Alexander Volkanovski comenzó en el rugby ¿Por qué aclaro esto? Cuando Alexander Volkanovski debuta en la UFC, siempre hay una expectativa, siempre hay sobre todo un hype Con los peleadores que debutan en cualquier promotora, sobre todo en la UFC Lo que pasa es que con Volkanovski no pasaba esto, porque su base era el rugby Nada relacionado al mundo de las MMA, aunque ustedes no lo crean El rugby es verdad que te enseñan a hacer tackles, pero no derribos precisamente Así que no es mucho, aparte de la fuerza física, es lo único que trajo a Alexander Volkanovski a las MMA Entonces cuando debuta Volkanovski, no se podía hablar mucho de él Ya que ni siquiera tenía una base, como por ejemplo Khabib con el Sambo Alex Sanya con el Kid Boxing, Alex Pereira siendo campeón de Glory No había eso con Volkanovski, Volkanovski comienza a ganar peleas Obviamente en el mundo de las MMA Y un dato curioso de Alexander Volkanovski Alexander Volkanovski es un tipo que actualmente pelea en peso pluma 145 libras También pelea a veces en peso ligero en 155 libras Pero también peleaba al inicio de su carrera en MMA en peso vueltas Para que tú te des cuenta, quien pelea o peleaba en peso vueltas era Kamsa Chimay Para que tú te des cuenta, quien era campeón en ese momento o estaba subiendo para ser campeón Era Kamsa Chimay, un tipo gigante Para que tú te des cuenta, lo bueno es que es Volkanovski Su única derrota antes de ser campeón era en peso vueltas O sea el tipo también tuvo victorias en este peso contra tipos tan grandes o cerca de Kamsa Chimay Así de bueno es Alexander Volkanovski Entonces debuta Volkanovski Muchos pensaban que porque venía del rugby Iba a buscar un estilo más parecido al de un grappler Derribos, control, ground pound Pero no, Volkanovski trajo el strenging O sea nada que ver con su deporte Aparte de la fuerza física Que le sirvió para defender los derribos Y mantener la pelea de pie Entonces pensaron, sabes que este tipo Viene a hacer strenging Y que tiene de bueno Tiene, no sé, bajante pegada Una mandíbula brutal Velocidad de brazos, no Volkanovski solo tenía técnica No era la gran técnica No era Israel a ensaña No era tampoco Anderson Silva Con esquives, cambio de guardia a cada momento Esquives brutales, contra golpes No era Francis Engano Noqueando todo el mundo Simplemente tenía un boxeo educado Y muy buenas patadas a las piernas Pero aún así estaba ganando Ganando, ganando, ganando Le toca contra José Aldo Que en ese momento venía así De perder contra Conor McGregor También perdió contra Max Holloway, etc Le toca contra José Aldo Y entonces muchos piensan Sabes que va a perder contra José Aldo Un tipo, un extra clase En la pelea de pie Un histórico como es José Aldo No iba a perder contra Alexander Volkanovski Que lo único que tenía Era strenging Por ahí hacía unos derribos Sin mucho control Y ya estaba Le gana a José Aldo Brutal Muchos no esperaban eso Porque te repito Alexander Volkanovski Ni siquiera es un tipo Que te noquea con una sola mano Es un tipo que te pega bastante Y evita que tú le pegues Para ganarte por los puntos Entonces sube el escalón Y le toca contra Max Holloway ¿Por qué quiero aclarar todo este camino De Alexander Volkanovski? Para que ustedes vean Lo bueno que es En ese momento de su carrera Cuando iba a enfrentar A Max Holloway La gente no tenía expectativas De Alexander Volkanovski No era un tipo Que a pesar de que venía ganando Ojo ahí No era un tipo Que podía decir Sabes que este tipo Es como Charles Oliveira Campeón mundial de Jiu Jitsu Como Jiller Burns Es un tipo Que somete a todo el mundo Es un tipo Con una lucha brutal Porque viene de Agestan Es un tipo Que fue campeón mundial De kickboxing No Volkanovski Venía del rugby Ya estaba Es un tipo bueno Que no paraba De ganar Simplemente Pero El tipo siempre ganaba O normalmente ganaba Por lo que era Volumen de golpeo Por golpes significativos Y iba a enfrentar Al tipo Que a nivel histórico Tenía Y tiene actualmente El récord De mayor Golpes significativos De toda la historia No del peso pluma No solo de la UFC En ese momento No solo de la UFC Actualmente De toda la historia Tu puedes Anderson Silva Conor McGregor Khabib Gispeed Yo que se Dimitri Johnson Ion Jones Y de todos ellos Quien golpea más Por minuto Golpes conectados Se puede decir Golpes limpios Es Max Holloway En ese momento Era un campeón Que estaba batiendo A todo el mundo Que estaba simplemente Logrando ser El próximo Mejor peso pluma De toda la historia Y detiran A un Volkowski Que no tenía Ni siquiera La gran lucha Porque era Bueno derribando Pero tampoco Era su fuerte No tenía Un Jiu Jitsu Brutal No tenía Un control brutal No tenía Los esquives La agilidad De Israel No tenía Ni siquiera La gran pegada Para decir Que iba a poder Noquear A Max Holloway En ese momento Simplemente Alexander Volkowski Lo que era Era bueno La grandeza Estaba con él Por esa razón Con su apodo Lo que pasa aquí Es que enfrenta A Max Holloway El tipo Con mayor Golpes significativos De toda la historia Y le gana Por golpes significativos A Max Holloway Cerra la pelea Aunque ustedes No lo crean Muchos pensaban Que Volkowski No tenía Esperanza Porque era un tipo Que les repito No tenía Nada especial Que pueda Superar a Max Holloway Solo golpes Significativos Pero superar En ese momento Al tipo Con el récord De mayor Golpes significativos De toda la historia Es que era Algo increíble Pero simplemente Volkowski Lo logra Después Muchos fanáticos Obviamente Curiosos Piden la revancha Contra Max Holloway Vuelven a hacer la revancha Más cerrada La pelea Que la primera Vienen y dicen Sabes que Le robaron De nuevo A Max Holloway No puede ser posible Hasta que llega La tercera pelea Contra Max Holloway Muchos decían Sabes que Max Esta vez Si va a poder Esta vez No le van a robar A Max Holloway Volkowski Demostró Todo lo contrario Superó En golpes significativos Por más de 200 golpes Contra 160 golpes De Max Holloway Simplemente aplastó Arrasó Contra Max Holloway Mientras peleaban Le decía al tipo Con la mayor cantidad De golpes significativos De toda la historia Que era muy lento Que el tipo Era muy rápido Mientras golpeaba A Max Holloway Muchos pedían Que detengan la pelea Y en este caso Pues bueno No finaliza Max Holloway Pero le da una paliza En el fuerte De Max Holloway Así de bueno Es Alexander Volkanovski Y después de todo eso Alexander Volkanovski Se coloca un reto mayor En este caso Ir a ser doble campeón Contra Islam Makachev Una locura Una locura en ese momento Todos los analistas Pensaron Que simplemente Volkanovski Iba a perder En el primer minuto Contra Makachev Makachev en ese momento Venía finalizando Todo el mundo Venía de someter Al mejor Sometedor de toda la historia Como era Charles Oliveira Entonces pensaron Un tipo Que simplemente sometió A Charles Oliveira Iba a someter Al propio Volkanovski En menos de un minuto Un tipo Tan grande Como es Makachev Porque ojo aquí Es verdad que Volkanovski Pelea en peso welter Pero apenas Debe cortar peso Para pelear en peso welter Volkanovski Ronda las 175 libras 170 libras A lo mucho 180 libras Tanto así que mira tú En una entrevista Daniel Cormier Le hace una broma Diciendo sabes que Peleemos por el cinturón Ya que Charles Oliveira Se había salido de la pelea Recordemos que Charles Se corta la ceja Y no puede pelear Entonces Daniel Cormier Le dice sabes que Peleemos Y Makachev Le dice sabes que Da las 155 libras Y peleamos Y Daniel Cormier Le contesta Pero si tú pesas 200 libras Peleemos en otra división Obviamente en broma Se asoma la verdad Alguien como Makachev Pesa 200 libras Al igual que pesa Israel Adensanya Campeón de los pesos medianos Peso ligeros Campeón Makachev Peso welter sigue Y después Peso mediano Para que tú veas Lo grande que es Makachev Por esa razón Los analistas En ese momento Decían sabes que Makachev Experto en grappling Experto en someter A sus rivales Un tipo que venía A someter Al mejor Sometedor de toda la historia Como Charles Oliveira Iba a finalizar Alexander Volkowski En menos de un minuto Comienza la pelea Llega el momento Pasa un minuto Todo el mundo aplaude Los comentaristas Estaban asombrados Que simplemente Makachev Aún no había finalizado A Volkowski Después de pasar Un minuto Al comenzar La pelea En ese momento Simplemente Volkowski Acierta una mano Una mano que hace Retrocer a Makachev Y todos se asombran Porque pensaron Que simplemente Iba a llegar Makachev Bajar el nivel Derribar Y se iba a llevar De regalo Otra Simplemente otra defensa Y ya está Y no fue así Viene Volkowski A ciertas manos Y después de eso Combina E intercambia Contra el propio Makachev Brutal en ese momento La gente no se creía eso Y en ese momento Que Volkowski Tenía al monstruo Del grappling Como es Makachev En la espalda Muchos pensaron Se acabó La ilusión Se acabó La esperanza Y nos llegó Un golpe De realidad Pero no Volkowski Contra todo pronóstico Depende La sumisión La mata a León De Jlan Makachev Y acaba el asalto Y todo el público Aplaudiendo Pensaron Que simplemente Esta pelea Se iba a acabar Pero no Volkowski Coge y logra Paralizar El mundo De las MMA Pero no solo eso Obviamente La pelea continúa La pelea cada vez Era más igualada Más competitiva La gente no creía Lo que estaba viendo Hasta que llega un momento Que Volkowski Logra defender Un derribo De Islam Makachev En ese momento La gente no pensaba Que un tipo tan pequeño Podía defender El derribo De un tipo Que no solo es grande No se confunda Sino que es buenísimo Viene de las stands Viene de entrenar Con Khabib El mejor O de los mejores scrappers De toda la historia Viene de hacer eso Islam Makachev Simplemente no podía Controlar a Volkowski Un tipo pequeño No podía con él Se levantaba Volkowski Se escapaba Y volvía a continuar La pelea Hasta que llega El quinto asalto En el asalto Volkowski conecta Una mano contundente Que tumba A Islam Makachev Y Volkowski controla Teniendo a ras de lona Con la espalda a ras de lona A Makachev Es verdad que Saruqian En su momento Logró derribar a Makachev Pero nadie Había tenido a Makachev Con la espalda a ras de lona Con la espalda Contra el piso Mientras que lo golpeaba Brutalmente Acaba la pelea A pesar de que Pierde por puntos De control Volkowski Paralizó Y dio una lección A todo el mundo De las MMA En ese momento Y les cuento todo esto En este video Para que se den cuenta Que Volkowski Es un tipo Buenísimo Que acaba de perder Contra Makachev De manera brutal No lo niego Que por esa razón Puede ser que voy Contra Kuria No lo niego Pero también decir Que es imposible Que Lieto Kuria Pierda contra Volkowski No me parece justo Y por esa razón Hago este video Y bueno gente Ese es el video de hoy Espero que les haya gustado Como es de costumbre Y nos vemos En otra ocasión